En el tema comunicacional, aparte del debate sobre las causas que generaron la derrota o incluso a nosotros, muchos de nosotros creíamos o pensábamos que nuestra campaña era lo suficientemente buena para el llamado de toda nuestra población. Y a muchos de nosotros se nos pegó la de abajo, en la esquina la de la manito. Abajo, a la izquierda, en la esquina la de la manito. Al igual que nosotros, logramos un contundente avance.